Una Barbie, una princesa de cuento, que de tanto buscar príncipes, se quedó besando sapos. ¡Hala! ¿Cómo puedo besar un sapo? Si era una princesa tan linda que estaba buscando a su príncipe. Yo me pregunto, ¿cuándo será el día en que... ¡Uff! Con B. Bella. Bella la princesa, la princesa Angie. Y después que terminó su relación, besó cinco, diez, ¡veinte sapos! ¡Uff! Mira, mira, la sé, la sé. ¿Cuándo será que veré a esa princesa en la discoteca? ¿Cuándo será que me la encontraré? No la veo en ningún lado, el sol. Ahí está. Con D. De repente, Angie, o podría ser también Paloma, de haber besado tantos sapos como un facuno en su vida. Se aburrió y está en busca de su príncipe. ¡Eh! ¡Eh! Esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, chico. Yo sé que pronto ustedes encontrarán ese príncipe azul. Y creo que una ya lo ha encontrado. ¡Epa! ¡Efa! 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 ¡Fantástico! Creo que mis amigos aprendieron. Y ahora no cometerán el mismo error del pasado y se fijarán en un hombre. ¿Qué? 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 Deberían pedirles que se meten con Facundo Porque un daño irreparable Podrían recibir No lo llamen Ya está, Rafa Hello Angel y Saga contestó en el teléfono Del United States of America Y la negra se puso a hablar Una lengua Y Ignacio Baladán No Cuando dicen de sapo, no sé por qué se me viene a la mente Há, há, há